Mi nombre es Giovanni Herrera, hago parte del Comité de Educación. Gracias a la gestión de muchos líderes pudimos darle abertura al Colegio Jorge García Busta, que consta de 1,440 estudiantes. Contamos con un CDI de 0 a 5 años y niños de básica primaria y secundaria. Y es por esto que Ciudad del Bicentenario está más cerca de la gente.